Galilea Montijo devastada por la muerte de uno de sus compañeros el espectáculo en México de Nueva Cuenta se viste de luto, ante la inesperada y lamentable muerte de Santiago Galindo, reconocido productor de Televisa. Lea también, se suicida productor de Televisa en el programa Hoy se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Santiago Galindo, asimismo no se precisaron las causas de su muerte. Los conductores del matutino de las estrellas se mostraron muy consternados por la información, a tal grado que Galilea Montijo rompió en llanto. La conductora Andrea Legarreta, quien dio la noticia de la muerte de Santiago Galindo, tampoco pudo evitar las lágrimas. El productor Santiago Galindo, que se encontraba trabajando en lo que sería la serie biográfica de Pedro Infante, tuvo una larga trayectoria en el espectáculo, en televisión alcanzó el éxito con proyectos como, Pequeños gigantes, Bailando por un sueño, Parodiando. Cantando por un sueño, pero su talento también lo llevó al cine, donde dirigió, Zapatos Viejos, varios famosos expresaron su sentir en redes sociales, muchos de ellos tuvieron el privilegio de trabajar con el productor Santiago Galindo. Siento mucho el fallecimiento de Santiago Galindo, guardo en la memoria cuando trabajamos juntos en Iniciativa México, uno de mis proyectos favoritos. Abrazo fuerte y mi solidaridad con toda su familia, Carlos Loret de Mola, arroba Carlos Loret, 11 de julio de 2018 en paz descanse Santiago Galindo. Ojalá el respeto inunde las redes sociales y limitemos las imágenes que se comparten. Que su familia encuentre pronta paz. Claudia Lizaldi, arroba Claudia Lizaldi, 11 de julio de 2018. Lamento muchísimo el fallecimiento de Santiago Galindo. Un hombre amable y trabajador. Espero su familia tenga pronta resignación. Chispas, Laisa W-I-L-K-I-N-S-E, arroba Laisa Wilkins, 11 de julio de 2018. Q-E-P de Santiago Galindo, mucha fuerza para toda su familia y seres queridos. Tuve la oportunidad de platicar con él la semana pasada. Gran productor, gran calidad humana, mucha paz. Polo Morín, arroba Polo. Morín, 11 de julio de 2018. Estoy muy conmovido. Mis oraciones y pensamientos con la familia y amigos de Santiago Galindo. Los que te queríamos y trabajamos contigo te vamos a extrañar. Buen viaje Santiago. Gracias por todos tus consejos. Peewee, arroba Peewee Music, 11 de julio de 2018. Mis más sentidas condolencias por la muerte de un gran productor y amigo Santiago Galindo. Dios colme de bendiciones y resignación a toda su familia. Un beso hasta el cielo Santiago Galindo y un abrazo enorme a tu familia. De una servidora y de mi representante victorino, Laura León Oficial, arroba Laura León Oficial, 11 de julio de 2018. Lamento profundamente el fallecimiento de Santiago Galindo, querido amigo, maravilloso productor y mejor ser humano, con quien tuve el placer de trabajar en varias ocasiones. Mando un abrazo de consuelo a todos sus familiares y amigos en este momento difícil. Mauricio Castillo, arroba Mo Castilloa, 11 de julio de 2018. Lamento el sensible fallecimiento de nuestro amigo y productor Santiago Galindo. Descanse en paz. Luz Helena González, arroba Luz Helena Glez, 11 de julio de 2018. Mi más sentido pésame a nombre de mi familia para la familia de Santiago Galindo. Gran profesional, gran productor, gran amigo. Te abrazo, fuerte fuerte querido. Arroba Rubén 1G, Luis Gatica, arroba barra baja Luis Gatica, 11 de julio de 2018. Santiago Galindo, Galilea Montijo, Andrea Legarreta. Programa Oas Llora Luto. Programa Oas Llora Luto.